Grupo Contrapunto Grupo Contrapunto tiene la misión de preparar una fuerza joven para que narren y escriban la historia de Cancún y Quintana Roo a través del periodismo. La puntualidad ante todo. Iniciamos nuestra primera clase. Soy Santos Gabriel Cusaqué, periodista con 35 años de experiencia. El próximo 13 de septiembre iniciamos la primera temporada. El próximo lunes, 30 de agosto, lanzamos la computadora. Entérate de las bases y regístrate para que tengas un lugar en primera fila. El próximo 13 de septiembre inicia la primera clase. Y lo mejor será gratuito.